Hola, buenas tardes chicos. Bueno, ya estamos aquí de regreso para dar un ejemplo de la actividad del día de hoy. Recuerden que les dije que tenían que elaborar unas tablas en su libreta y en las cuales ustedes tenían que vaciar información referente a unos videos. Esto considerando los elementos visuales y los elementos sonoros. Bueno, la actividad quedaría de la siguiente manera. Yo basándome en la danza del venado, que fue la que yo escogí, empiezo a marcar los elementos sonoros, que son la música, pues son los sonidos graves, voces de canto, los ritmos que son muy marcados. Instrumentos que acompañan a la danza, el tambor y la sonaja. Instrumentos que utiliza el danzante. Pues bueno, observé que, o escuché mejor dicho, que tenían una sonaja y unas hueseras. En los elementos visuales, bueno, yo alcancé a ver que había una escenografía de fondo, dos bailarines, uno era el venado y el otro era el cazador. Cada uno obviamente traía utilería, accesorios que tenían que tener tanto como vestuario y cosas que tenían que utilizar. Accesorios, por ejemplo, en el caso del venado, traía la cabeza del venado, traía unas hueseras, el taparrabos y las sonajas. Aquí me faltó anotar el paleacate. Y la escenografía, bueno, yo alcancé a distinguir que era un paisaje de unas colinas, eso muy al fondo. En los movimientos característicos de la danza, bueno, había desplazamientos en espacio total, simulaban el movimiento del venado y la lucha del cazador. Bueno, esta es la pequeña tabla que yo realicé de acuerdo a lo que observé en el video de la danza del venado. Yo espero que ustedes no hayan tenido mayor dificultad para el llenado de estas tablas. Y, pues bueno, fue una actividad muy sencilla, muy simple y con esta actividad cerramos la sesión del día de hoy. Nos vemos el día de mañana en la siguiente sesión y que tengan muy bonita tarde.